y hola esta gente, aqui esta un nuevo play para el canal de resident evil village, vamos a continuar a donde lo dejamos si vamos a cararnos al rato mas reciente, el castillo de metresco que estamos ahí disculpen, seguro que este video lo van a ver bien tarde en lo que viene siendo en la noche porque lo que pasa es que fui a la playa hoy y me quemé un poquito, un poquito nomas no, habia unas olas de la madre la playa, pero bueno, estamos aquí y hoy se viene el episodio, lo voy a traer un poquito tarde pero lo voy a traer lo importante es que se va a traer el de... ah, bueno, lo importante si, esta... esta parte del interior la la vimos que, aqui esta Dimitrescu hola Dimitrescu, que haces? la piel palia madre Miranda, siento informarte de que Ethan Winters ha escapado del imbécil de Heisenberg porque esta en mi castillo y he resultado ser demasiado para mis hijas cuando lo encuentre cuando me encuentre me va a poner a volar discoteca no, madre Miranda si, claro, comprendo la importancia de la ceremonia no te fallare al infierno con la ceremonia ese hombre pagará por lo que ha hecho la onda tiene muy bien conmigo la madre bueno, madre Miranda no esta tipa vamos a seguir acá acá no, Bonnie, vamos vamos al duque de vuelta que me quito mi nombre como un cabrón que bien, dejala yo en la misma habitación donde esta? ahi estas todo esto por una niña que ni siquiera esta aqui que estas diciendo? maldito egoista desgraciado vienes a mi casa toqueteas con tus sucias manos a mis hijas y ahora encima intentas robarme era, era su hija la que queria hacerme cosas a mi yo no descansa mientras puedas porque te encontrare y te matare una vez en aqui estoy toco un escopete esto este item siempre me cae bien adelante aqui estoy venia por mi pero con la cara destapada A ver No, nada ¿Dónde será? Acá, hay un huequito Busca, siempre encuentro ¿Qué será eso? Estamos con los soniditos raros Oh no, me cago en todo Me cago en todo, siempre es con las manos Ah, me cago en todo No se acabaría Si va a ir a mi mano, me la llevo Ah, me tengo una vampira gigantona Que me está percibiendo Nice Oh, una de las máscaras Genial Correr no te servirá de nada Mejor Ok ¿Qué vas a hacer con eso, Ethan? Te vas a empatar la mano Joder Se quedó como uno a la mano Si te cortaron la mano a la derecha, Ethan De madre Joder Con el castillo Esto es castillo Esto ya hay bichos acá, oye ¿Qué a los cojones? Esto Oh, nice Gente, estamos en la puntería Fatal Fatamos Fatamos Fallamos todos los tiros Fallamos todos los tiros Me trajo más amiguitos por acá Me trajo más amiguitos por acá No te veías de ese estilo De tener amigos feos en tu castillo Soy yo ¿Esto? Está recontrago guiado Vamos a ir a ver al Duque Es un placer ver que está bien ¿Qué tal va todo? Muy bien, Duque Rastro de Rose Siento mucho oír eso, la verdad Bueno, podrá seguir su rastro una vez salga de este castillo Tiene todo lo que necesita para el viaje Gracias a su constante patrocinio he ampliado el negocio ¿Ah, sí? ¿Desea comprar algo? Hija de puta Ok Tenemos bastante Podemos mejorar Quiero mejorar El arma Cadencia Potencia Estas manos son más hábiles de lo que parecen Capacidad Podría mejorar esto Ya para salir de la recarga Ahora al final la escopeta Pero voy a reunir por las escopetas Le he conseguido nuevas chucherías, señor Winters Sí, ya sé que me conseguiste una chuchería Creo que tengo una Gracias por su patrocinio Son patrocinio, dice Son unas cuantas curas Entonces no No Aquí nos va eso Y no creo que vayas Esas Creo que van acá No sé que vas a hacer ¿Algo o no? ¡Me cago en todo! ¡Qué susto me dio! Mira, tengo unas locas ¡Ay, Dios mío! ¡Me dice que soy yo el que es! ¿Cómo te sientes? No, muy bien ¿Ves? Ahí estás ¿En serio? Ah, que mira Que viene por ahí ¡Juega más conmigo! Debería reservarme un poco Están quemadísimas No sé para dónde Tengo que ir No sé para dónde tengo que ir No, ya encontrémos otra La muñeca está Conmigo se divierten A los lindos Están persiguiendo Todo el tiempo ¿Qué es esto? Me preocupaba Que mis hermanos Te hubieran encontrado Antes ¡Ay, no! ¡Ay, no, no! ¿En serio? Voy a tener que matar A ti también No, esto, esto, esto ¿Has dicho algo? ¿Cómo hago esto? ¡Vente! ¿Necesito? ¡Oh, no sé! Está empezando Daniel ¡Has arruinado la casa! Vamos No me llames así Corazón ¿Por qué? Porque tienes una madre Que es milla loca Y... Más para matar Si eres otra loca ¿Estás listo? ¡Estás capaces por nosotros! ¡Eres mi presa! ¡Mío! Ok Tranquil No me lo tienes que Ni recordar Itán No tienes que Ni que recordar Ya no me ha quedado Ahorita ya La mamá Al parecer que Ya no queda más nadie Acá donde hay que Ah, acá Ojo Ojo Ajé Que sé quién Queda bien Queda bien ¡Suscríbete! Creo que voy a encontrar el lugar, ese es por aquí, cantidad de bichos que hay acá, cerrado por dentro, tenemos otro mapa, el mapa auditorio en el anexo, y debe haber otra estatuita eso. ¿Que quieres que te debemos una llave que te abra todas las puertas o no? No. 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 ¿Eso me quiere decir que me van a dar un francotirador? Si. ¿O no? Hay que buscar bien gente, hay que buscar bien. Yo si quiero el francotirador. Si. Vamos. Oh. 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 No se como va a ser esto. No se como va a ser esto. Se llama tocar piano en volumen 4 Aprendiendo a tocar piano con Tuke Wow, soy un esparto Ay me cago de puto Esto me metio Es grandona Abrete, abrete Es esta no? No, no, no Ija loca No quiero gastar balas de coperta con esto Y vete loca Ah nice, no se si Estoy mejor aliada con esta gente Bye bitch Que gracioso Una buena, una buena, una buena ¿Listo? Si ahora le portan la cara a las pechas No pronomi Ah no, viene la otra hija Por fin has venido a verme Todos lo hacen al final Si, yo se Cuidado de ventanas Loca Oh, ya se No se rompe Como tengo que tener que hacer con ella? Como tengo que hacer con ella? ¿Qué hago con ella? Agudita Qué grosero No irás en serio ¿Quieres que escopeta? ¿Por qué haces esto? ¿De verdad quieres matarme? ¿Me quieres matar igual? ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? ¿Cuándo está? ¿Hace mucho frío? No, tu jeff. ¡Es un sueño! ¡Sólo es un sueño! ¿Dónde está? ¡Loca! ¿No me quieres? ¡No quiero morir! Para las tres hijas, F. F con las tres hijas. F con las tres hijas. Están ahora ya de último... De último de esto. Están bastante lo que viene siendo la... La munición y esas cosas. F con las tres hijas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Las cinco campanas... ¡Oh! Nada... Pero es una campana gigante... Sí, son cinco campanas... Dos... Nosotros... Es que me la voy a ver que está en el lugar más obvio... Puede ser por algo... Puedo ubicarme y que me ponga acá... Mira ya... Así yo... Escondiera campana... ¿Dónde...? 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 La escondiera... No sé si son tres... Pero son cinco... Mira... Tres... Dos... ¿Dónde está la cuatro? ¿Dónde está la cinco? ¿Dónde está la cinco? No... Mira... Mira... Cuatro... Mira dónde está la cinco... Tengo... Tengo... No sé qué fue que se abrió... eh... Se abrió... Oh! Se abrió... Tadim Mitrescu... Todo una pilla... Vamos gente que ya tiene valla todas las campanas... Yes Let's go Mira lo que nos encontramos aquí Un rifle LF2 Nada es espacio y diferimiento No me joda No Que Que carajo Quieres que haga Pa gente ahora que hago No Pa esto se ve al carajo Ay la verdad que no se Si debería Esto es un objeto Copa de Crimea Creo que con esto Con esto bastará Se me dan bien las modificaciones De armas y no le cobraré Mucho por ellas Gracias Pesao Pronto Toda la familia Dimitrescu Ha sido extinguida Por Admi Como soy yo Voy de Si gente Yo sabía que tenía que ser Con el duque pesado este Porque Él era el Agen que me daba Lo mejor Ahora no Ahora si Oh mira eso Ahora tengo más Mucho más espacio Papá Oh mira eso Cusco gente Un cués diyorum Un cuésbane Un cuésbane Un cuésbane Un cués KN potatoes Tengo miedo de seguir avanzando Porque ya ven Tomaron bastante rápido Hay que decir la verdad Son super pesados Son super pesados para dar Son fáciles de matar Son super pesados para dar Son super pesados para dar ¿Ya? ¿Listá? ¿Más? Uh, pero que pesado este Amigo Tíralo Ya, ve a dormir Ahí No molestes más, pesado A ver que había para acá A ver que había para acá Vamos Vamos No sé si me quedó algo al principio No sé, no creo Estoy Un de los más ratas que podemos hacer Y tratar de ahorrar Aquí ya veamos Es que fue en que subimos ¿No? ¿No? Si Si No, imagínate No voy a salir de aquí hasta que no te cojas Dismetresco Dismetresco Que te voy a coger Dismetresco Y te voy a poner a bailar Discoteca Dismetresco 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 Que pesado Pesado El bicho este Vamos Y siguen apareciendo Deberíamos dar un vistazo Por aquí rapidito ¿Verdad? Vamos Ay, tiró un tiro Mala mía ¿Cuánto tenemos de moneda? No sé Cinco mil Es que no sé si venderle eso a Al loco este O sea, le vendo y Y ahora que me hacen falta para después Esco pesado 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 mejor dicho Estúpido mortal No vivirás mucho Aunque eches a correr Me cago en todo F No Pero ¿Por qué me trollean las puertas a mí? No 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 O aquí No creo que Dimitrescu me vaya a dejar salir así por así No creo que ella me vaya a dejar salir así Bueno, por si me va a dejar salir tranquilito Me va a dejar salir de lo más bien Ah no, no, oíela, oíela ahí que está Me está cazando la palera Y cuidado de aquí que no se venga tremenda bronca contra Dimitrescu Vamos a equiparme esto acá ¿Qué hace Ethan? Colo ¡Lo has arruinado todo! ¡Uy! ¡Me canto! ¡Uy! 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 Vamos, Aitán Ay, Aitán En la que nos estamos viendo, te digo Vamos No Equípate con esto Eso es rápido ¿Qué dice que soy? Ay, no tengo nada en mi vida Perdónale ¿Pero por qué te mata a todos tus hijos? No Vamos Está loquísima ¿Cómo osas hablar de salvar a tu hija después de haber matado a las mías? Eh, yo no fui el que empezó Me está atiendo bichos de estos No Gente Gente Carajo, carajo, carajo Carajo, carajo Me meto acá No, por eso es ya ¿Dónde está? No 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 el franco al final vamos Me voy a ir de una bala muy cabrona Así Luego voy a tirar una granada ahí pel carajo Ah, ya lo matamos Bien, tú lo serás todo menos humano, ¿no? No, 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 no 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 . . . . . . . . . ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡La tenemos morderada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está muertísimo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está brutal! ¡No volverás a ver a Rose! ¡Socompe a tu desgracia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, tira! ¡Pah! ¡Pah! ¡Toma maldición! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? ¡Con la escopeta! ¡Ay! ¡Me cago en todo! ¡No! ¡Este juego, mano! ¡Es súper! ¡Súper top! ¡No, no, no! ¡Te lo juro! ¿Qué es esto? ¿Qué carajo es esto? ¡Ah! Nada bueno eso ¿Esta puerta? Por fin me largo de aquí ¿Frascocesio? No sé por acá es Bueno, gente Vamos a avanzar un poquito más Rose Un puente Encuentra a Rose Y... Y una cabaña En donde podemos salvar Para dejarlo aquí ¡Menos mal! Miren, mi gente Ustedes saben que A mí Yo me quedo aquí Grabando Pero, ¿qué pasa? Que vamos a dejarlo Hasta ahora Vamos a dejarlo hasta aquí Y vamos a seguir El día El siguiente Mañana Voy a subir esto Tarde Ahora mismo es Son... Son... Creo que tengo 30 minutos Para subirlo Si llega a ser las 12 Se va a subir más de las 12 Seguro Pero bueno, mi gente Lo dejo aquí Hasta el próximo video Bye Para siempre Si Festival